Este fin de semana queremos compartir con la teleaudiencia del programa el primer añido de señor sol el jardín materno infantil que vimos nacer y crecer y al cual acompañamos desde sus inicios concibiendo la idea del jardín como un segundo hogar nidio oliveira su directora mamá de pilar ambientó el lugar con un mobiliario especialmente pensado para sus pequeños huéspedes salas que cobraron vida con juegos y juguetes didácticos que despiertan a diario la imaginación y el espíritu lúdico de sus bebés y niñitos el personal de señor sol capacitado para atender mimar y cuidar a los pequeños se ha dedicado a lo largo de este año de vida a realizar su tarea con mucha vocación de servicio le contamos que como parte de los festejos del mes aniversario durante agosto continúa la bonificación del 50 por ciento en la matrícula les invitamos a visitarlos el 9 de julio 940 para apreciar las comodidades y medidas de seguridad del jardín conocer a las seños la atención y el cariño que le brindan a los niños y si les gusta la propuesta formar parte de la familia de señor sol con mucha dedicación y esmero hoy están cumpliendo su primer año de vida y esta fecha tan especial queremos compartirla con ustedes feliz cumpleaños señor sol que sean muchísimos más